Este es el momento en que directivas de la Cooperativa de Inversiones de la Paz Coipaz entrega el bono a la excelencia al cumplimiento. Esta vez la feliz ganadora es Dominga Flores, una barranqueña que recibió con agrado este incentivo que brinda la cooperativa a todos sus clientes. De verdad que no lo esperaba, no tenía, o sea, sé que me dieron este bono y me decían que jugaba todos los viernes, pero yo lo tenía por allá guardado y ni sabía dónde lo tenía. Y cuando me llamaron de Coipaz me dijeron que me había ganado un bono. Este sorteo se realiza todos los viernes a partir de las 7 de la noche. El objetivo es consentir a todos los socios y personas afiliadas a Coipaz, quien han venido pagando de manera puntual. Hoy el premio se entregó en Barranca Bermeja ya que es un sorteo que se realiza a nivel nacional. Por lo general todos nuestros afiliados gozan de unos grandes beneficios a nivel nacional estando incorporado con la Cooperativa de Inversiones y Planes de la Paz. Dentro de los grandes beneficios que tiene, tiene el bono del billete millonario, donde usted por el mero hecho de estar afiliada y participar y estar al día en las cuotas y fechas pactadas, tiene derecho al beneficio que juega todos los viernes a las 7 de la noche, son 300 mil pesos acumulables. Para la directiva de Coipaz es un agrado dar este premio, además de los grandes beneficios que otorga a todos los clientes. La empresa en estos momentos ha hecho una gran inversión en estos momentos en lo que es la Cooperativa de Inversiones y Planes de la Paz y una gran alianza que hizo con Offershot Colombia para entregarle unos grandes beneficios a toda la comunidad en vida. Dentro de eso está el billete millonario. Lo único que le puedo decir, no solamente a los Barramejos, sino a nivel nacional, que se afilien, que el mero hecho de estar afiliado a Inversiones y Planes de la Paz tiene los beneficios de gozar de una seguridad en todo el territorio colombiano. Muy pronto habrá otro feliz ganador y el llamado es a ser parte de Coipaz.